Y se van a delimitar de nueva cuenta con boyas las áreas para evadir camiones del transporte urbano en la avenida Ruiz Cortines, tal como se hacía antes de repavimentar la calle. Por años la calle Ruiz Cortines ha sido un gran problema con la parada de camiones, ya que la calle es muy angosta y muy circulada. Por tal motivo, Tránsito Municipal y Obras Públicas pretende dar inicio a la nueva formación de continuidad al tráfico. Los trabajos que traemos en conjunto con Tránsito y con la Delegación de Transportes, igual con Obras Públicas, es la definición de las paradas de camiones por esta vía, por la Ruiz Cortines. De hecho, nos está causando gran conflicto la problemática del transporte. Están haciendo paradas en zonas donde no tenemos nosotros autorizadas como Departamento de Obras Públicas, ni la Delegación de Transportes, ni el Departamento de Tránsito. Entonces, estamos unificando criterios en dónde van a ser las paradas de camiones, sobre todo las que van la circulación ahorita hacia el sur. Definir esos puntos para que tanto el usuario de transporte público como los mismos transportistas, los concesionarios, tengan ubicadas bien en dónde van a ser las paradas legales, vamos a decir. Para que la gente se acostumbre a la nueva vialidad en estos lugares, en donde existen paradas de camiones, este proceso ya se hacía hace tiempo atrás. Los que transitan por esta calle lo deben de recordar y ponerlo en práctica cuanto antes. En el momento que el camión está haciendo la maniobra de ascenso y descenso, no queremos que el vehículo, en este caso los vehículos particulares, tengan que esperarse hasta que él haga o que termine de hacer el área de ascenso y descenso. Que continúen de frente, igual el vehículo que viene de sur a norte, igual. Para eso es que se va a suprimir el estacionamiento frente de la parada de camiones, para que continúen, para que continúen. Se trata de que no se queden parados los vehículos particulares. Y también de que el usuario entienda que donde están las boyas va a ser área de ascenso y descenso. Y también obviamente el operador, el operador de transporte público que se pare fuera de las boyas va a ser sancionado, va a ser sancionado. Porque ya no va a haber excusa ni pretexto. Las áreas de las paradas de camiones están marcadas con unas boyas amarillas. El trabajo aún no está concluido. Falta que se pinten las dialetas para abrir el carril del estacionamiento, mismo que será utilizado como carril derecho de circulación. Área que tomará su curso de estacionamiento a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la mañana. De principio estamos haciendo la colocación de unas boyas metálicas y boyas de plástico que nos indiquen en dónde va a ser la ubicación de la parada de camiones. A la par ahorita ya está empezando un contratista, ya trae un formato de cómo vamos a hacer los accesos para la bahía de la parada de camiones. Y vamos a hacer la demarcación de los carriles contiguos para que los vehículos que vienen tras el camión puedan sacarle la vuelta sin ningún peligro y que no sea en sentido contrario. Y los vehículos que van hacia el norte también se puedan tener un carril exclusivo para ellos. Obviamente eso nos va a obligar a marcar una zona de no estacionar contiguo a la parada de camiones. Para el canal de las noticias, Claudia de la Rosa, 7 Nogales.